Encuentra las componentes del vector ab. Y bueno, esencialmente cuando nos preguntan sobre las componentes del vector ab, lo que nos están diciendo es que nos fijemos en el punto inicial a y vayamos al punto final b, pero para esto nos vamos a fijar en cuanto nos movemos en dirección x, justo aquí es lo que vamos a poner, nuestra componente x, nuestro cambio en x, y cuánto nos vamos a mover en dirección y. Por lo tanto, aquí tenemos que poner nuestro cambio en dirección y o nuestra componente y, es decir, cuánto nos vamos a mover en dirección x desde el punto a hasta el punto b y cuánto nos vamos a mover en dirección y desde el punto a hasta el punto b. Así que nuestra primera componente es el cambio en x, delta de x, observa que usamos la letra griega delta para representar el cambio, delta de x es la componente x o el cambio en x y bueno, nuestra otra componente va a ser delta de y o nuestro cambio en y, la componente y. Y bueno, para encontrar estas componentes, ¿qué te parece si en primer lugar nos fijamos en las coordenadas de este punto a y en las coordenadas de este punto b? Si observas, las coordenadas de este punto a son... bueno, su valor en x es menos 9, menos 9 y su valor en y es también menos 9, menos 9, menos 9. Muy bien, y este punto b tiene como coordenadas ¿a quiénes? Bueno, pues su valor en x es menos 5, menos 5 y su valor en y es menos 2, menos 2. Así que ya tenemos las coordenadas del punto a y del punto b. Bueno, pues con esto, ¿qué te parece si nos fijamos en cuánto va a valer las componentes de este vector? Y para eso, vamos a empezar pensando en cuánto va a ser delta de x. Así que como siempre, te encargo que pauses el vídeo e intentes resolverlo por ti mismo. Bien, pensemos en el cambio en x y para eso me voy a fijar en qué valor de x empiezo en mi punto inicial. Estoy justo aquí en el valor de x igual a menos 9 y voy desde el valor de x igual a menos 9 hasta el punto final que toma el valor de x igual a menos 5. Así que puedo decir que este de aquí, esta flecha de aquí representa mi cambio en x. Y bueno, podemos decir que delta de x va a ser igual y ahora observa. Primero nos fijamos en el punto final, es decir, en el punto al que vamos a llegar y ahí nos tomamos el valor de x que es menos 5. Así que voy a ir desde x menos 5, ese fue mi valor final, y ahora a esta cantidad le voy a restar el valor inicial con el que empecé en x. Si me fijo en mi punto inicial, su valor en x era menos 9, así que a esto le voy a restar menos 9. Y ojo, hay que tener cuidado con los signos. Así que si hacemos esto, me va a quedar menos 5 más 9, lo cual es exactamente igual que 4 positivo. Así que delta de x en este caso vale 4 positivo y en este caso tengo un 4 con valor positivo porque el signo me está diciendo que me estoy moviendo hacia la derecha, que estoy aumentando en los valores en x. Y tú lo puedes ver aquí, aumentamos 1, 2, 3, 4 unidades, por eso delta de x vale 4. Nos movimos 4 unidades a la derecha y ahora sí, lo puedo poner aquí, delta de x vale 4. Ok, ¿y cuál es nuestro cambio en y? Así que usemos el mismo color verde y para eso observa lo siguiente. Empezamos en un valor de y justo aquí que tenía el valor de menos 9, nuestra coordenada y de nuestro punto inicial es menos 9 y de aquí subimos hasta este valor de menos 2. Nuestra coordenada y de nuestro punto final es menos 2, así que este es delta de y. Pasamos de y igual a menos 9 hasta y igual a menos 2, así que ¿cuánto va a ser nuestro delta de y? Bien, y lo podemos escribir aquí, delta de y va a ser igual y tomamos el valor de y del punto final que es menos 2 y a eso le vamos a quitar el valor de y del punto final, lo cual es menos 9. Muy bien, ¿y cuánto es esto? Bueno, lo podemos hacer aquí, esto es lo mismo que menos 2 más 9, lo cual es exactamente igual que 7 positivo, así que delta de y vale 7 y ya lo puedo escribir aquí, delta de y vale 7. Y lo puedes ver aquí, subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades para llegar al punto final. Y bueno, una cosa muy interesante que quiero que veas en este vídeo, es que este vector a, b lo podemos formar fijándonos en la componente x, la componente y de este vector, es decir, si nos fijamos en este vector que representa la componente x y a esto le sumamos el vector que representa la componente y, llegamos al vector a, b. Pero de esto hablaremos con más calma en los siguientes vídeos.